En estos días es casi imposible conseguir un préstamo, pero en Cash for Pingslips lo hacemos posible. Si tiene el título de su auto, obtenga hasta $3,000 dólares en efectivo de inmediato. ¿Mal crédito? No importa. Solo con su identificación y el título de su auto puede ser preaprobado. Visítenos en internet en cashforpingslips.com, en Caléxico y el Centro. Cash for Pingslips es la solución.